¡Muy por ahorita todos! ¡Vamos a la sala! ¡Vamos a la sala! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la sala! 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 ¡Vamos a la sala Este es el Dios de mí Por mí Todo lo que con ella no sé Coisas tan bonitas por falar Que el día de hoy Que las bonecas lindas Todo lo que con ella Se puse Mas si no lo que con ella Que no ella sí Para los amor No extraño Como a mi espera Que el día de hoy Voy a acabar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.